Bueno, aquí estamos con los mensajes de mi amado Arcángel Rafael. Como digamos, mi pequeño Robin Hood, pero que a la vez es muy grande, sobre todo en la salud, un gran protector. Y bueno, como veis, hoy se me ha ido a estado de vacaciones en el Caribe, porque también se merece también, como cualquier persona, desconectar de todo. Y bueno, estos maravillosos Arcángeles siempre desconectan de todo y también nos aportan su ayuda. Pero bueno, se ha ido de vacaciones también al Caribe, porque también se lo merecen, también. También se merecen pegarse ese pequeño descanso también, pues en todo. Y vamos a ver en estos momentos Capri. Cómo están las energías también, que os dicen, sobre todo el Arcángel Rafael en estos momentos. Qué os dicen en estos momentos el Arcángel Rafael en estos momentos. Vamos a ver, pues, cómo están esas energías. Bueno, Capricornio, las energías que estáis viviendo en estos momentos. Bueno, a veces os sentís que sabéis que no es justo muchas cosas de las que estáis viviendo. Pero intentáis sobre todo comprender muchas de las situaciones, pero os cuesta. Porque os preguntáis por qué a mí, por qué yo, por qué no hay un momento para que tengáis ilusiones de poder vivir y disfrutar de lo que hacen muchas otras personas. Y os preguntáis, ¿existe la justicia? Bueno, Capricornio, estáis viviendo estas energías. Pues posiblemente porque en estos momentos os estáis haciendo estas preguntas. Sabéis que no es justo, sobre todo muchas cosas de las que estáis viviendo o de las que están haciendo con vosotros o vosotras. Pero intentáis comprender las situaciones, aunque quizás os cuesta y os preguntáis el por qué. El por qué de muchas cosas, el por qué de muchas acciones y el por qué, sobre todo, de no dejaros a muchos de vosotros que viváis ilusiones o de poder disfrutar o hacer muchas cosas como otras personas. Y a veces os preguntáis eso, si de verdad existe la justicia. Bueno, la verdad es que yo a veces me lo pregunto también, si de verdad existe la justicia. En el ser humano la justicia divina, pues es algo que nos lo preguntamos todos también. Bueno, todos, algunas veces, bueno, Capricornio, la oración en estos momentos del Arcángel Rafael. Amado Arcángel Rafael, te ruego que medites conmigo y guíes mi espíritu y mi cuerpo a fin de que me mantenga concentrado o centrado en la paz, la salud y el bienestar. Bueno, digamos que estáis intentando en estos momentos, Capricornio, pues guardar un poco la serenidad, la calma. Sobre todo el Arcángel Rafael, que lo sana a todos, os va a intentar guiar, sobre todo en estos momentos, para que os mantengáis centrados, sobre todo, en esa paz interior que estáis buscando, sobre todo en la salud y el bienestar. Pero sobre todo el bienestar, quizás para intentar comprender a veces por qué hay tantas injusticias alrededor vuestro, tantas cosas que no comprendéis el por qué y las cuales estáis viviendo. Y como bien dice aquí, pues a veces os preguntáis si realmente hay justicia a vuestro alrededor. Si verdaderamente, pues en algún momento, pues se harán las cosas como se tienen que hacer. Bueno, estáis intentando comprender, al menos es la energía que estáis viviendo. Y esta oración del Arcángel Rafael, pues también os va a ayudar en estos momentos a daros esa paz, salud y bienestar que necesitáis. Estos maravillosos ángeles os dicen, yo soy el ángel enviado para darte una luz poderosa. La necesitas, pues se aproximan grandes cambios en tu vida. Prepárate, viene algo muy nuevo, confía, actúa conmigo, yo te doy. Y los ángeles de fuego, sobre todo, que es lo laboral, sobre todo las tentaciones. O digamos, también es una manera de deciros, estos maravillosos ángeles que os están apoyando, sobre todo con ese impulso que necesitáis en estos momentos, ese refuerzo y esa energía. Sobre todo, si para muchos de vosotros, los que os preocupa también en lo laboral, pues también, o quizás también es una manera que tenéis en estos momentos de centraros en el trabajo, en lo que estéis haciendo, sobre todo, pues, para sentiros mejor con esa energía, sobre todo, porque quizás no comprendéis muchos acontecimientos de vuestras vidas o muchas cosas que se están dando injustas en vuestro entorno, a vuestro alrededor. Y digamos que tenéis ese impulso y esa energía con la que el arcángel Rafael, pues digamos, os está cuidando también en estos momentos. Gracias, mi amado arcángel Rafael, por este mensaje.